Magalio Orellana es la nueva representante de las prefecturas de la Amazonía ante el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica, CTA. Estoy agradecida con Dios primeramente y esto más bien es una ganancia de la Amazonía porque nosotros sabemos y estamos con la conciencia de que tenemos que trabajar en beneficio de toda la Amazonía. Hay un pueblo que necesita, hay un pueblo que espera, hay un pueblo que ha luchado. Esto de la circunscripción territorial amazónica es un tema de cada uno de los ciudadanos. Jaime Guevara, prefecto de Pastaza, acompañará a la prefecta de Orellana como suplente al cargo. La elección de esta representatividad se llevó a cabo en la Delegación Provincial Electoral de la provincia de Sucumbíos, en el Cantón Lago Agrio. Las seis prefecturas amazónicas votaron por el único binomio emocionado, Orellana Guevara, demostrando así la unidad de los gobiernos provinciales. Hay una agenda común, entonces en este espacio nosotros no se habla de temas separados, aquí no estamos hablando de provincias sueltas. Si estamos en esta unidad, somos seis provincias que vamos a velar para que en la representación que nos han confiado los compañeros prefectos y prefectas, en este caso de Napo, a través de su delegación, tenemos que indicar que acá tenemos que velar para que haya equidad. La representante electa para la CTA, Magalio Orellana, señaló que trabajará por toda la región amazónica y que priorizará la vialidad. Lo importante ahí en la CTA y la responsabilidad nuestra es que esos recursos sean canalizados en la región amazónica. Nosotros tenemos pleno conocimiento que anteriormente se direccionaban para TAME, para el MAGAP. ¿Qué tenemos que ver nosotros los amazónicos con mantener esos proyectos que no tienen nada que ver con nuestra región? Al fin y al cabo ellos tienen su presupuesto a nivel nacional. Nosotros tenemos que velar por esos recursos. Los prefectos se comprometieron a mantener la unidad en apoyo a Cleber Jiménez para la presidencia del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador.